Encontramos en la Ciudad de México con el legendario entrenador Ronnie Shields, quien en esta ocasión trae a Kermit Sintrom a disputar el Campeonato del Mundo contra Saúl Canelo Álvarez. ¿Qué tal Ronnie? ¿Cómo viene a esta pelea Kermit? ¿Cuánto tiempo estuvieron entrenando? ¿Cómo estuvo el campo de entrenamiento? Ronnie, ¿cómo estás? Bienvenido a México. ¿Cómo fue el entrenamiento y todo con Kermit? ¿Cuánto tiempo has entrenado para la pelea? Estoy haciendo genial y estoy feliz de estar aquí en México. Kermit está en gran forma. El entrenamiento fue muy bien. Tuvimos un buen campo, tuve un buen entrenamiento. Todo fue bien. Estamos esperando. ¿Cuánto tiempo entrenas? Trenamos 8 semanas. Todo está bien. Estoy muy feliz y muy contento de estar aquí en México. Que la trataron todo al 100. Y pues ya listo por la pelea. Ya entrenaron dos meses por la pelea. Se llevan preparación de la primera. En la tercera ocasión tuviste, cuando perdió Kermit, estuviste entrenando al mismo tiempo de Erislanda y Lara. ¿Crees que el estar dividido con los dos peleadores haya influido en que Kermit no haya llegado en un 100%? ¿Tienes que entrenar a Lara para la pelea cuando Kermit loste? ¿Tienes que eso tenía algo que hacer con él no estar en 100%? ¿Tienes que entrenar a Lara? ¿Tienes que entrenar a Lara? Sí, sí. No, no creo que sea. Lara fue en gran forma. Él estaba listo. Fue una gran pelea y ganó la pelea. Pero no lo hizo. ¿Tienes que entrenar a Kermit? Sí, tiene algo que ver. Tiene algo que ver definitivamente porque no estaba al 100% con él todo el tiempo y pues andaba medio dividida por los locales de las peleas y todo, pero él siente que lo robaron a Lara. Esa es su opinión. Háblanos, Ronnie. Tú eres un manager que ha tenido boxeadores tan importantes como Pernell Whitaker, muchísimos peleadores. ¿Kermit Cintrón, en qué lugar lo ubicarías entre todos esos boxeadores con los que estuviste? Mike Tyson, todos esos peleadores. Has trabajado con algunos grandes luchadores antes. ¿Dónde encuentras a Kermit con todos esos chicos, con Whitaker y todos esos otros chicos? Well, I rank him right at the top with him. Got to understand one thing. Kermit is a puncher. So, he always has a puncher's chance. So, you know, you're going to find out Saturday night. Canelo is going to really find out how hard Kermit can punch. And we're going to see what he does when he get hit. Le pone ahí mismito. Ahí mismito con Whitaker, con todos los grandes boxeadores que tuvo en el pasado. Dice que Kermit lleva un gran condición física, tiene muchas calidades y sobre todo se pega durísimo. Y dice, van a ver el sábado y Kermit lo va a saber que tan duro pega Kermit. Kermit Cintrón, realmente puedes tú revivir su carrera porque él ha cogido varias peleas que lo han ubicado. Pues lo han bajado de standing. Contigo, ¿crees que él pueda revivir su carrera y llegar de nuevo al estrellato como cuando fue campeón del mundo y estaba enfrentando a Antonio Margarito y todos esos boxeadores? Dumbass question. He's asking if you think that this fight can revive his career and put him back on top like he was before he lost to Margarito. No doubt. Sin duda. Ya Ronnie, por último, algún mensaje que tengas, la gente, los fanáticos, ¿qué pueden esperar este sábado? ¿Qué performance, qué Kermit Cintrón pueden esperar? ¿Qué pueden esperar el sábado? ¿Qué pueden esperar el sábado? Bueno, lo que pueden esperar es que va a ser una buena pelea por lo que termine. No va a ser muy largo. Porque Kermit Cintrón va a salir haciendo bombas. Y vamos a ver cómo Canelo va a manejar los bombas. Pueden esperar una buena pelea. Disculpa. Les van a esperar una gran pelea. Una pelea muy explosiva porque Kermit está entrenado para ganar por lo cabo. Y la pelea no va a durar mucho. No va a ser una pelea de decisión ni nada de así. Se va a acabar y se va a acabar rápido.